Hola, ¿qué tal mis juntas? Bienvenidos a una nueva aventura. Aquí empieza el recorrido de la Cascada del Diablo. Bueno, ya hemos llegado a la Cascada del Diablo. Vamos a presentárselas. Bueno mis juntas, esta es solamente una cascadita pequeñita. Pero ya les voy a mostrar la verdadera cascada. Bueno mis juntas, aquí estamos ya en la Cascada del Diablo. Arriba hay unas personas. Miren mis juntas, tenemos una pequeña cosita ahí abajo. Bueno, ahí están haciendo algún trabajo también. Pero se ve muy bonito esto. Mis juntas, estoy subiendo a las gradas porque aquí han sido nueve cascadas. Y las nueve juntas se llaman las Cascadas del Diablo. Entonces, estoy subiendo pero créanme que ya estoy cansado porque esto es bastante, casi bastante recto, ¿no? Entonces, está bien arriba. Pero ahí vamos, vamos dándole, vamos a ver qué. Miren mis juntas, todo esto tengo que subir para poder apreciar mejor la cascada. Seguimos subiendo mis juntas, hacia la cascada. Todavía me faltan como cuatro más mis juntas. Pero sin embargo el lugar es precioso, mis juntitas. Tengo que subir todo esto de aquí, mis juntitas. Ahí queda la cascadita. Vamos a la siguiente. Miren mis juntitas, no estoy seguro si esta es la última cascada. Porque el camino aún continúa. Por ahí hay algunas cuerdas por donde uno se puede ir sosteniendo. Pero yo llego solo hasta aquí, mis juntas. Así que voy a regresarme. Voy a ir descendiendo ahorita nuevamente. Pero esta aventura es muy linda. Estar aquí rodeado de la naturaleza, rodeado de la selva, mis juntitas. Estamos en la cascada del Diablo. Bien, mis juntas, como pueden apreciar, yo ya estoy arriba de la cascada. Bueno, esta cae al río, ¿no? Allá abajo se lo ve al río. Pero más abajo aún hay otra cascada pequeña. Es la que ya voy a irles a mostrar en unos minutos. Ustedes, imagínense lo lindo que es poder ver este paisaje, pero aquí. Bien, mis juntitas, si ustedes desean disfrutar de un lugar como este, entonces tienen que venir a visitar la cascada del Diablo, a 20 minutos de la parroquia Ayuritín. Quiero aprovechar el momento para enviarle un saludo a Brian Rivas y a Producciones LDA en Picoasá. Un abrazo, mis juntas. Conmigo será hasta un próximo video. Córtense bien, que nada cuesta.